...vió su vida. Poco a poco todo vuelve a normalidad... ...en el número 34 de la calle Parras de Serradilla... ...hace un año Rosana recibía en pocos días... ...dos noticias demoledoras... ...por un lado, el grave accidente de tráfico... ...que sufría su hija... ...y que la mantuvo al borde de la muerte... ...y por otro lado, a los pocos días... ...el incendio de su casa... ...debido a un cortocircuito... ...que la dejó totalmente arrasada... ...Rosana, muy buenos días. Buenos días Manu. Qué bonita está quedando la casa. Sí, la verdad es que sí... ...está quedando muy bonita. Ya poco a poco os vais recuperando. Sí, ya poco a poco, gracias a Dios... ...nos vamos recuperando... ...pasar si queréis. Vamos a ver cómo está quedando, creo que sí. Bien, adelante. Esta foto es de hace justo un año... ...después de ese incendio... ...vemos como poco, eso sí... ...tu casa ya vuelve a la normalidad, Rosana. Sí, llevo como unos 15 días... ...trayendo, como veis... ...las cajas de las cosas que nos quedaron... ...y mi hija estaba en UCI... ...no se sabía cómo... ...cómo iba, si iba a salir adelante... ...no iba a salir adelante... ...o en qué condiciones podría quedar... ...y que te lleguen y te digan... ...tu casa se ha quemado... ...otra noticia, otro palo más para... ...para una, ¿sabes? ...muy duro. Irene, en estas fotos se te ve... ...a los pocos días del accidente... ...en ese momento estás en coma indústico... ...¿qué secuela te ha quedado? Pues que no me alejo el brazo... ...que coge un poco... ...que no me salen lágrimas... ...y ya está, creo... ...bueno, y el oído... ...el ojo también... ...y que no ve la cicatriz. Has estado hasta hace muy poquitos días... ...en el hospital, como quien dice... ...sigues en rehabilitación... ...va para largo, supongo esto. Cuando se acabe todo esto... ...tengo que ir a Plasencia... ...a rehabilitación. Rosana, aquí tenemos un ejemplo de superación... ...de Fortaleza. Pues sí, la verdad es que sí... ...es un ejemplo de superación... ...nunca mejor dicho... ...que yo no pensé que iba... ...vamos, ni yo ni... ...ni Casa Verde... ...ni los propios médicos... ...el propio neurocirujano que le operó... ...creyó que mi hija... ...estuviese a día de hoy... ...que ha hecho un año... ...como está. ¿Cómo os la habéis apañado durante este año? Pues nos vinimos a casa de mi hermano... ...y desde entonces... ...pues estamos viviendo allí... ...hasta que terminemos de instalarnos aquí. ¡Hala, guapa! ¡Hala, guapa! Un besito cariño mío. ¡Hala, guapa! Buenos días, Cipriana. Buenos días. Qué nieta más guapa tienes, ¿eh? Muy guapa. Bueno, los abuelos ni los padres no son feos. Así que a ver cómo iba a salir ella fea, sí. Sí, muy guapa. Vaya años hemos pasado, ¿eh? Muy malo. Mucho, mucho. Mucho. Yo por lo que más contenta estoy es porque la tengo aquí en el mundo y con nosotros. La puedo abrazar, la puedo besar y la puedo estar siempre con ella, hasta que me muera. Es un día de mi alma y de mi corazón. Vaya vistas tenéis aquí de todo el pueblo de Serradilla, a espaldas del Cristo, desde la casa donde os lleváis quedando desde verano, Irene. Sí, peleamos los viernes y nos sirvamos los domingos. El resto del tiempo, en Casa Verde. Sí, en Mérida. Y aquí en casa de tu tío, oye, aquí rodeado de naturaleza, la verdad que supongo que esto también es terapia, esto también te ha ayudado a ponerte, ¿no? Me ha ayudado bastante. Y yo quería decir a los jóvenes que fiestas y coches no he combatido. Y lo dice Irene, que ha pasado por un trance muy doloroso durante todo el año. Ha sido muy duro. Pasando ella y toda la familia. Una familia que se ha involucrado mucho. José María, muy buenos días. Buenos días. El tío de Irene. No puede ser de otra manera, ¿verdad? La familia tiene que estar ahí. Sí, sí, tenemos que estar, hemos estado desde el primer momento hasta el último, luchando con lo que ha habido, que es muy duro, muy fuerte. Y gracias a Dios nos hemos conseguido. Ha habido ayuda de todo el pueblo y de fuera. Y estamos muy agradecidos y damos la gracia a todos y que estas cosas que no vengan en la casa de nadie nunca más. Nos han ayudado muchísimo, nos siguen ayudando. Y, bueno, pues todo es de agradecer porque la verdad es que es empezar de nuevas a primeras con lo ocurrido en mi casa, pues es volver a poner una casa en su sitio. La garrafana Irene. Irene es una persona muy querida en el pueblo. Su espíritu, su caso sobrevuela esta localidad serraellana en la que, con un caso en el que todo el mundo se ha volcado. Muchísimas gracias.